Pónganse cómodos y dispónganse a escuchar este interesante capítulo de COCOCOIO SOLANO Ante todo, quiero agradecerte las horas de inmensa felicidad que me has proporcionado Cuando leas este mensaje, yo ya estaré lejos Donde no puedas encontrarme, si es que acaso me buscas Nos hacemos daño, y es necesario terminar Sé que te dolerá este adiós, pues estoy seguro de los sentimientos que me profesas Pero en ningún momento pienses que tu dolor puede ser más grande que el mío He llorado, si, he llorado, ante el solo pensamiento de la separación Y ahora que ha llegado el momento, es tan grande el sufrimiento Que mis sentimientos ofuscados, sorprendidos por la irremediable pérdida No aciertan a ordenar el llanto, y este me inunda las entrañas ¿Por qué me voy? Tú y yo lo sabemos Y también sabíamos que tenía que suceder Quizá llegue a tu mente la idea que tanto temo Tal vez llegues a dudar de la sinceridad de mis palabras Y hasta llegues a pensar, que solo buscaba en ti, los futiles placeres de tu entrega Pero si me amas, como yo a ti, pronto desecharás este absurdo pensamiento Casi siento tus lágrimas, una tras otra, sobre este burto trozo de papel En el cual he dejado parte de esta alma mía Que siempre se atormenta con tu recuerdo Adiós, cariño Piensa en mí, aunque solo sea para despreciarme Por no haber tenido el valor de interrumpir tu sueño Pero una mirada Una palabra tuya Hubiera bastado Para detenerme Perdona Perdona también mi egoísmo Por repetir esta frase Ahora irónica Y poco apropiada Pero me es Imposible contenerla Te quiero Te quiero Te quiero Con toda la fuerza Que tu amor Le ha dado a mi alma Y las mejores historias Y reflexiones de amor Las encuentras En www.juliosolano.com Música 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 Música